¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Ciudad 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 de la Ciudad? ¿Qué es la Facultad de la Ciudad 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 de Es un paseo de aprendizaje en realidad, porque nos enseñan a cuidar el medio ambiente, que esto, que el otro, y algunas cosas que nosotros ya sabíamos. Nos fueron a visitar a nuestras escuelas con cajas exploradoras que nos dieron para investigar algunas características de los bichos, de las plantas. Bueno, para mí es una gran experiencia y me gustó mucho porque yo soy del campo y me encanta saltar y jugar, así como estar en el medio ambiente. Aprendí sobre qué hay que cuidar, reciclar y sobre la biodiversidad. La segunda etapa de lo que es un taller de capacitación, tanto a los investigadores, que son 15 investigadores de la universidad, con las escuelas que están participando en este programa, otro programa que llamamos, o que se llama, Los Científicos Van a la Escuela. Estoy muy contentos por participar por primera vez de este programa, que es Los Científicos Van a las Escuelas. Creo que es una experiencia muy motivadora. Gracias, por ver, del tocar, del hacer, que justamente no solo queda dentro de lo áulico, sino que agradecido no solo a directivos, sino a muchas instituciones, como es nuestra facultad, el abrir estos espacios nuevos, a no quedarse solo dentro de un laboratorio, sino que experimentar en todas las formas y con sus características también. Así que, bueno, muy motivadores dentro de todo eso. Este programa en particular está haciendo ahora, mientras estamos dilumbrando qué pasa a nivel presupuestario, es un programa que todavía no tiene un presupuesto fijo a nivel de la nación, pero la universidad ha decidido llevar adelante este programa, adecuándolo un poco, pero sosteniéndolo de los recursos propios de la universidad, estamos recibiendo representantes del Consejo Federal de Educación de la provincia, que han articulado estas 15 escuelas, para que después empiece un proceso de trabajo entre los investigadores y esas escuelas, que va a llevar algunas semanas y meses, y que después va a tener un taller de cierre, recolectando la experiencia de lo que se haya hecho. Tenemos también una muestra, que también viene del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el programa INNOVAR. Nuestro trabajo es sobre una manera natural, económica y ecológica de mantener la temperatura regulada en espacios cerrados. Nuestro trabajo es un biofertilizante a base del desecho suero, que es ecológico y económico, y reutiliza un desecho contaminante de cursos de agua. Por ahí se salen algunas horas de clase, salimos algunos alumnos y lo hacemos, y si no en algunos casos especiales, lo hacemos extra horario. Para nosotros esto es muy importante, porque por ejemplo, en el caso de muchos, yo creo que no hemos podido tener la oportunidad de estar en universidades así, ya que en nuestra ciudad Maciá y en nuestros alrededores no hay tantas universidades, y menos de esta magnitud. Entonces, es muy importante esta experiencia para que nosotros vayamos conociendo y tengamos más o menos más contacto con lo que nos vamos a enfrentar cuando salgamos de la secundaria. Yo cuando llegué me sorprendí, entraba mucha gente, salía continuamente, y es algo que no estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, esto no sirve para ir acostumbrándonos para lo que se viene el próximo año.